Amado Dios, en medio del silencio y la hermosa paz de este día que nace, me acerco hasta ti para pedirte que por favor me des esa fortaleza, sabiduría, confianza y ante todo, fe. Te suplico que mi fe sea inquebrantable y aún en las más fuertes de las tormentas nunca permitas que me olvide que es tu gracia la que me sostiene y tus bendiciones las que me sustentan. Padre eterno, hoy despierto feliz, lleno de ilusión, porque tú estás conmigo y si tú estás conmigo jamás nada habrá de faltarme. Hoy, ayúdame a ver al mundo con ojos llenos de bondad, comprensión, amor y humildad. Quiero tener mi mente llena de pensamientos que solo construyan y bendigan. Quiero que estés junto a mí en cada momento del día y que yo pueda reflejarte a ti en cada uno de mis actos. Hoy despertaré para cumplir con mis obligaciones lleno de alegría y confianza, pues tú, Señor, me has dicho que tenga fe y que siembre con ilusión y esperanza, pues la semilla que hoy he de plantar pronto va a germinar y será mi gran cosecha. Señor, te pido que me cuides y me protejas de todo mal y peligro. Por favor, sé tú mi gran escudo, mi lámpara y mi guía. Te pido que también tu bendición descienda sobre mi familia, mis amigos, sobre mi trabajo y sobre todo mi país. Qué alegría es poder encomendarte todo lo que amo. Y cuán maravilloso es saber que mis oraciones siempre encuentran respuesta en ti. Te pido, Padre, que cuando llegue la noche, por favor llena nuestro hogar de esperanza y alegría. Y si tu gracia nos da la dicha de un nuevo despertar, te pido que sigas acompañándonos, guiándonos y bendiciéndonos durante cada nuevo día de nuestra vida. Porque cada día que pasa, nosotros necesitamos aún más de tu presencia. Te amamos, porque tú nos amaste primero a nosotros, Padre. Es sólo por tu gracia que hoy respiramos y vivimos bajo tu bendita mano. Te pido, Padre, que hoy yo pueda sentir tu presencia de una manera palpable. Tú sabes que yo soy frágil, pero tu palabra nos dice que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque tú eres mi fortaleza. Te pido que me ayudes a evitar caminos de peligro y que tu mano me encamine por caminos de paz. Te pido, Padre, que tú reprendas a toda persona que desea mal sobre mi vida. Te pido que me protejas de el adversario, quien es el diablo, quien quiere destruir mi vida y la vida de aquellos que yo más amo. Te pido que tú lo reprendas y que alejes el maligno y toda acechanza en contra de mí. Padre, perdóname por mis faltas y ayúdame a reconciliarme con aquellos que yo he dañado. Te pido que llenes el corazón de ellos de tu gracia. Te pido, Padre, que hoy descansemos en ti, en tu presencia, en tu luz. Dios, te pido que tu paz ahora me abrace, guarde mi corazón y guarde mis pasos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén.